¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Cabricie y en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de cuáles son las mejores gemas legendarias que podemos conseguir de manera free to play fácilmente para nuestro monje. ¿Os interesa? ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! ¡Vinculando vuestra cuenta de Battle.net! Ahora solo tenéis que escoger la cantidad de orbes que queréis, vuestro método de pago y poner vuestro correo. Una vez que hagáis todo esto y se procese el pago, lo único que tendréis que hacer es reloquear en el juego y vuestros orbes estarán disponibles instantáneamente. Recordad que nadie tiene acceso a vuestra cuenta ni a vuestros datos y por supuesto si entráis a través del enlace que tenéis abajo en la descripción estaréis colaborando con el contenido del canal. Y dicho esto, pasamos ya con las gemas que a mí me han parecido más útiles entre las que son free to play y consideramos free to play las de una y dos estrellas. Obviamente casi cualquiera de las gemas de cinco estrellas nos va a servir mucho más, pero también son mucho más difíciles de conseguir para los que jugamos de manera free to play. La primera de ellas y la que yo estoy subiendo de rango en primer lugar es Tormento Eterno. Ya sabéis que todas las gemas legendarias nos dan aumento de resonancia y aumento de índice de combate por su rango. Ahí veis en este caso que en el rango 5 Tormento Eterno nos da 75 y 24 respectivamente, pero lo que más me gusta de esta gema es que inflinge bastante daño, ahí lo veis en concreto en pantalla, en forma de una agonía a los enemigos. ¿Qué significa esto? Que es un daño mantenido en el tiempo después de que nosotros los golpeemos. Esto no solo sirve para ir debilitando a los monstruos que nos encontramos y los enemigos que tenemos que hacer en el modo PvE, sino que además cuando se lo aplicamos a enemigos en el modo PvP, les impide que se curen con las vendas mientras que este daño se está manteniendo. Por esto y además porque nos da a partir del rango 3 un aumento de velocidad de ataque, según la cantidad de enemigos afectados por esta agonía que estén cerca de nosotros, me parece una de las gemas más importantes que podemos meter en nuestra build de manera siempre free to play. Muy fáciles de conseguir con el comercio de runas o simplemente jugando y gastando los pocos blasones legendarios que optamos siendo jugadores free to play. Además, por supuesto, este daño se va aumentando conforme vamos aumentando el rango de la gema. Así que por esto la coloco en el puesto número 1 de las gemas free to play que podemos conseguir. En segundo lugar tenemos la gema legendaria Colmillo Ferviente. Esta gema, si bien es cierto que no la podemos craftear, es fácil de conseguir simplemente completando el pase de batalla y no hace falta que lo compremos. El pase de batalla totalmente gratuito, siempre, al menos en estas dos primeras temporadas, ha tenido como recompensa una gema de este tipo al final de sus 40 niveles. De hecho, yo no he comprado ningún pase de batalla y he tenido ya dos de estas gemas. Esta gema hace que cada enemigo vaya recibiendo más daño cuantos más golpes nuestros va recibiendo. Es decir, por ejemplo, esto sobre todo se va a aplicar a monstruos de élite y jefes de mazmorras. Vamos a ir golpeando y cuanto más golpes les vayamos dando a esos jefes o a esos enemigos, más daño le van a ir haciendo nuestros ataques hasta un máximo de un 10,5% más. 10 acumulaciones. Y además, luego, como veis, a partir del rango 3 no solo va a aumentar este porcentaje conforme vayamos subiendo la gema, sino que además se va a aumentar también todo el daño que infligimos a monstruos de élite. Una de las gemas que más daño nos va a dar, sobre todo, por supuesto, contra jefes que nos duren mucho tiempo vivos. Así que esta es la que coloco en el rango 2 de las 6 gemas que podemos llevar equipadas. En tercer lugar, tenemos el ojo de berserker gema también de una estrella que podemos conseguir y crear fácilmente y que nos aumenta un porcentaje del daño que infligimos, aunque también nos aumenta un 5% el daño que recibimos. Pero como veis, va a ir aumentando el daño que hacemos, pero el daño que recibimos siempre va a ser un 5% más. Así que, a la larga, cuando la subamos, vamos a hacer mucho más daño del que vamos a recibir de más con esta gema. Además, por supuesto, nos aumenta a partir del rango 3 la probabilidad de impactar con golpes críticos, lo que nos vuelve a mejorar las características de la gema que pusimos en el primer lugar de este ranking. En el puesto número 4 tenemos una de las gemas que más me gusta, pero que su funcionamiento la hace un poco compleja de manejar. Y se trata de la gema de poder y autoridad. Esta gema tiene dos estados, uno de poder y otro de autoridad, donde se van alternando los porcentajes de daño aumentados de nuestro ataque primario y de nuestra skill. Ahí veis como ahora mismo tenemos poder activo durante 10 segundos, lo que aumenta nuestro ataque primario. Y luego se cambia y se activa autoridad, lo que aumenta el daño de nuestras habilidades un 10,5%. Estos porcentajes van a ir aumentando conforme vayamos subiendo de rango la gema. Y además, a partir del rango 3 va a haber una probabilidad de que durante ese cambio de estado, de poder, autoridad y viceversa, se nos cure un efecto adverso que nos esté afectando. Como por ejemplo, una ralentización, un sangrado, una agonía, etcétera, etcétera. O sea que no solo es una fuente de daño aumentado para nuestro personaje, sino que además nos va a prevenir muchos efectos negativos que tengamos sobre nosotros. Eso sí, hay que tener muy en cuenta cuando está activa cada una de las dos caras de esta gema para aprovechar al máximo nuestro daño. Es decir, cuando tengamos la parte que nos aumenta el daño primario, estaremos intentando dar todos los golpes primarios posibles. Y cuando cambie a la parte que nos aumenta el daño de las skills, ahí empezaremos a tirar todos nuestros combos para que estos se vean aumentados por ese porcentaje extra de daño que nos da la gema. En el puesto número 5 tenemos nuestra gema núcleo de rayos. Esta gema se va cargando con nuestros ataques primarios y el movimiento y cuando está cargada por completo, el siguiente ataque que realizamos suelta una descarga de rayos que inflinge bastante daño a los enemigos, pero que no puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. Además, cuando ya la subimos a partir del rango 3, aumenta un 3% todo el daño que inflingimos después de lanzar esta cadena de rayos durante 3 segundos. ¿Por qué, siendo tanto daño, está colocada en el puesto 5? Pues bien, lo primero, porque la considero más un iniciador. Es decir, vas a ir andando a buscar un enemigo y una vez que lo golpeas y sueltas esa descarga, es muy difícil que la vuelvas a soltar en ese mismo grupo de enemigos. Porque normalmente tu combo va a hacer que esos enemigos sean derrotados antes de que cargues de nuevo este núcleo de rayos. ¿Vale? También podéis ver si núcleo de rayos está activo, igual que Poder y Autoridad debajo del avatar de vuestro personaje. Y además, siendo una gema de 2 estrellas, es mucho más cara de subir de rango que otras, como por ejemplo Tormento Eterno. Y por eso está en el puesto 5. Y en el puesto número 6, aunque esto ya es un poco a gusto de cada uno, tenemos la debilitación de selet. ¿Por qué tengo debilitación de selet ahora mismo y digo que es un poco opcional? Porque esta gema, como veis, aumenta el daño que inflingimos un 6% durante 60 segundos después de derrotar a un monstruo de élite. Pero y si no estamos en el mundo farmeando y haciendo PvE y si estamos en PvP, pues bien, es probable que queramos cambiar esta gema por otra. Yo personalmente, normalmente la reemplazo por muerte encadenada o también la podríamos cambiar por vigorización de Kaarsen para aumentar la velocidad de nuestros ataques primarios. Esto ya es totalmente a gusto de cada uno. Y estas son las gemas que yo tengo equipadas ahora mismo en mi monje. Podéis ver las builds que utilizo tanto para PvP como para PvE si os pasáis por los directos que hacemos en el canal. Y recordad que si os gusta el contenido podéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para no perderos nada. Yo me despido, hasta el próximo vídeo o directo. Adiós. Adiós.